Tulum es el mejor ejemplo del estilo arquitectónico costa oriental y la última ciudad del periodo postclásico, ubicada en la parte norte de Quintana Roo. Su nombre original era Zama, que significa amanecer, pues está emplazada en la punta oriental de la península de Yucatán, precisamente de cara al nacimiento del sol. Tulum fue estratégicamente construida en el punto más alto de la región con un sistema de defensa muy efectivo que garantizaba su independencia política de cualquier otra provincia. El castillo y el templo de los frescos son las dos estructuras más importantes dentro del conjunto. que exponen la orientación ceremonial y religiosa de la ciudad. Este es el único sitio arqueológico maya que fue construido a la orilla del mar. Era una fortaleza en tiempos de guerra entre las tribus mayas, con muros protegiendo a la ciudad en tres lados. La ciudad fue abandonada por los antiguos mayas, alrededor de 75 años después de la conquista española, aunque siguió recibiendo peregrinos mayas a través de los años. La ciudad de Australia ¡Gracias!